De lado republicano, el expresidente Trump considera que la frontera es un problema mayor que la inflación, así lo ha dicho en Glenda, Arizona. Él asegura que no quiere minimizar el impacto que tienen los altos precios en el día a día a las personas, pero insiste en que muchos criminales de otros países han ingresado a Estados Unidos con Harris como vicepresidenta. Trump lanzó críticas contra la demócrata cuestionando cómo lo ha hecho en varias ocasiones su capacidad intelectual. Recuerde que este martes 5 de noviembre Noticias Telemundo le ofrece una cobertura completa en estas elecciones presidenciales. Harris o Trump la batalla final a las 7 p.m. hora del este, 4 p.m. pacífico en vivo por Telemundo. Lo invitamos a que se entere primero sobre los números, las tendencias y los datos que van a determinar las elecciones en esta nación. Recuerde que en estas elecciones estamos solamente de un lado, es el suyo, así que sintonice Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.